bendiciones mi gente estamos de vuelta en esto que es impacto juvenil radio show a través de bless radio punto net la que te bendice la emisora más dura a nivel digital del movimiento urbano cristiano quédese con nosotros tenemos biblia para usted de parte de albert el arsenal así que ya ustedes saben albert el arsenal mandó dos biblias para regalársela ustedes son lo que saben si se la quieren ganar haga le captura el vídeo envíenmelo por instagram y automáticamente se gana una de esas dos biblia el primero que la mande se gana una biblia y el segundo se gana la segunda y que la venga a buscar aquí aunque yo no manda biblia lejos así que ustedes saben que lo que tenemos hasta 21 tranquilo viendo el que tú vas a la biblia pero que concho le vale para que la gente la le hemos llegado a un momento hemos llegado un tiempo que la gente no pero porque que tú eres tan 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 de verdad la gente gusta llevar a la contraria todo loco pero es verdad hemos llegado un momento de la etapa de la humanidad mi hermano tú no puedes ser así que la gente cristiano más de verdad la gente y la gente prefiere escuchar en audiolibro o ver en la novela la historia de josé yo gente hablándome de la historia de moisés como que se leyeron esos dos completos y porque vieron la novela se sabe en todo claro y yo como dije que josé en egipto pero mira hay muchos nuevos creyentes que entran a la iglesia y no tienen biblia si usted es cristiano para regalarle una don una biblia que quiere regalarle una biblia ese nuevo creyente que que está nuevo verla en la iglesia gánese esa biblia para que se la regale si usted quiere ya cambiar la suya que está media feita o se le compre una exacto pero si usted que también quiere cambiar su biblia que está un poquito compre una feita gánese una de estas biblias que están disponibles para ustedes ya y están disponibles en la play store totalmente gratis con anuncio incluido cállate la boca mira en estos días se hizo la marcha del orgullo lgbt del orgullo gay cada vez que yo pienso en eso además pienso en gomorra dios yo dios no manda una una meteorito que acabe con esa gente sodomy gomorra borrado así del mapa una vez fueron y ya le llamaban mira pongo eso en 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 tema porque quiero tratar un tema sobre cómo 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 se diría hay gente que ven este control y ellos se sienten ser un control la inclusión ellos se sienten ser un control y hay que quererlo como un control la famosa inclusión se sienten forzada exacto percepción versus realidad todas 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 yo estaba viendo una entrevista no una entrevista yo no estaba viendo la entrevista yo andaba por tiktok y me topé con un corte de una entrevista del hincho el hincho y rapero español exacto y él estaba diciendo que él no quería ser el rapero que él quería ser psicólogo oye sí pero qué que él no que no fue psicólogo porque para ser psicólogo el que él no iba a dar para eso porque oye porque porque por ejemplo tú te topa con una gente que dice yo me siento ser un gato tú tienes que tratarlo como un gato porque lamentablemente tú como psicólogo no puede o sea esa gente está pagando para desabogarse contigo imagino toda la lucha y tú no puedes venirle con lo contrario a ellos de que no tú eres una tú eres un sí tú eres un gato tiene que decirle que sí entonces muchas veces nosotros nos encontramos con personas que se autodenominan ser algo que realmente no son entonces esas cosas traen problemas no solamente en lo psicológico sino que también le trae problemas a mucha gente que esté estudiando porque quiere un mejor futuro personal para ayudar a su familia y se topa con gente que hombres se creen mujeres y mujeres se creen hombres entonces se enojan y quieren demandar lugares plazas comerciales cuando cuando no le permiten por ejemplo a un hombre no le permiten entrar a un baño entra a un baño de mujer simplemente porque él se siente ser una mujer porque él se siente que me entro a él se corta un chismas para abajo de la barriga y se siente que está me entro a entonces hay gente que lamentablemente como te digo mi hermano que Dios manda un rayo no que eso está tú sabes que el mundo ya está si esto se está cumpliendo pero está ley de una tablita pero 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 o sea con esto del orgullo exacto un mes un mentero no un día todos los días es un mentero y en israel oye está tan fuerte la cosa en israel no lo declararon la capital del orgullo si este año se hizo una marcha grandísima tú puedes saber cuánto pájaro ella se hizo una marcha grandísima tú me en la en la en la ciudad de dios sí entonces ellos lo que lo que piden tolerancia son los menos intolerantes hubo un pitch ahí de los blue jay que no se quiso poner un oye que hay que ponerse una bandita y lo y lo sancionaron o sea es una presión como una cosa tú sabes que eso viene de arriba eso lo financiaba gente poderosa con esa vagamondería tú sabes usado el diablo entonces a todo el que no este de acuerdo o que no quiera de que someterse lo sancionan o lo silencian o lo censuran y ellos son de que lo que piden tolerancia y que tolerancia paz y amor que somos humanos que si yo que entonces ellos no son tolerados tolerantes con ese sentido entonces dime tú ahí se ya hice el que el discurso mira yo así como tú dices hay mucha gente que pide tolerancia pero no son tolerantes muchas de esas personas cuando están haciendo su show en la calle sí nadie lo puede quitar no después de ella decirle tú te equivocado ni nada pero cuando una de esas personas ve a una persona predicando la palabra de dios se le tiran arriba lo insultan luego golpean le tiran agua te voy a decir una cosa ahí hay un punto neutro porque hay gente en verdad hay cristiano evangélico que cuando ven una gente de esa como que se le ativa un chi religioso pero el tope tú me entiendes cambian el mensaje están hablando de jesucristo y desde una vez le dan para trapa sodomo y gomorra no porque en sodomo y en gomorra que dios mandó fuego para los homosexuales tú me entiendes hay gente como que creen es gente que predica que creen que afrontando la gente o sea que golpeando lo duro con la verdad lo va a ser racional y no es así porque esa gente tan poseída bajo una influencia demoníaca y eso no es di que di que así di que a la ligera tú me entiendes entonces ahí a la gente que predican deben ser un poquito más tener un poquito más de inteligencia emocional no sé tan impulsivo trata de ok usted no está de acuerdo con lo que yo hace pero trate de respetarlo trate de no ofenderlo con su palabra que sea de doble sentido o son sus indirectas porque ellos se sienten mal y por eso también hay muchos que han reaccionado ya porque hay mucha gente así que los maltratado verbalmente muchos predicadores mucha iglesia quizá que no lo dejan tú me entiendes yo entiendo que las iglesias deben de preparar mejor a las personas que van a salir para acá exacto no salgan a atropellar gente porque lamentablemente el que sale a la calle a predicar no está no está dando un evangelio de amor lamentablemente lo que está es juicio que te va para el infierno de eso que se habla aunque sea verdad aunque si usted no hace la voluntad de dios se lo va a llevar el diablo no el diablo no se lleva gente se va a perder si usted no hace la voluntad de dios usted tiene que entender que no todo el mundo tiene la mente igual que usted y que no todo el mundo está preparado psicológicamente para que usted lo ataque o le diga la realidad en la cara sí porque puede estar pasando mal día una situación usted cristiano y usted son y usted es de los que salen con un megáfono a predicar para la calle por favor tenga tolerancia ahora te digo que hay gente que son rebeldes tú me entiendes pero tenga tolerancia hay gente que no le paran ni a los patores tenga por si no le paran a los patores el pator tiene la autoridad salen rebeldes a predicar por encima desde todo el mundo está mal está mal contra el pastor porque la biblia dice hay cristianos que están obedecer a los pastores y sujétense a ellos ellos son los que velan pero es lo que te digo mira y si usted como predicador está saliendo para la calle en contra de lo que le dice su pastor aunque usted tenga la razón primero órele a dios para que el señor sea quien esté tratando con el corazón de su pastor antes de usted salir en desobediencia no y que se sale atropellar verbalmente va a ser peor no salga porque hay pastores que se le han jalado la atención a personas por eso claro mira el mensaje tiene que moderar lo está bien y todo está bien y todo está bien los calores la olla pero tiene que mejorar el mensaje moderámelo ahí tú sabes sabes los pastores son sabios que no 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 tan de que un mensaje de que ahí de que ahí en la llaga entonces bueno como hay tanta confraternidad de eso no se puede frenar en verdad tanta gente que monte iglesia y tanto el problema que sale a predicar el evangelio tú sabes que sale a la pela de lengua encuentran dos o tres que le hagan un corito se plantan en una esquina de barata gente entonces en como te suscribas al canal de youtube meta mano rompa que ustedes son duros ganes una biblia